Gracias por seguirnos Adelante Richard Bueno, de verdad Porque tengo el polo hecho del programa Y por el collar Para el collar este en la semana entera Ese fue el que te regaló Matayuvia No, acuérdate que Kim me regaló un collar Fue la pitoniza y Matayuvia me lo robó Y después te lo... Él nunca me lo devolvió No, él nunca me lo devolvió ¿Y la gargantilla? ¿Ya te la quitaron ya? No O sea, fue mientras tú duraste con esa persona No Él la guardó Lo que pasa es que yo soy muy temeroso de Dios Y no me gusta andar con cosas que me puedan causar problemas ¿Y qué era? ¿De qué era la gargantilla? Ahorita viene Dios ¿Eras robar la gargantilla? No, no eras robar, Fred ¿Qué información nos tiene Richard Hernández? Bueno, tú sabes que desde hace un tiempo Yo no quería hablar sobre ese tema Porque yo siento que es muy personal Pero ya mucha gente lo está comentando a través de las redes sociales Y me han estado preguntando Desde hace un tiempo yo sabía la información de que la niña de Anuel y de Yailin No estaba declarada en el registro de la República Dominicana Sí, yo lo sabía Eso estaba en redes ¿Cómo se sabe? Claro que sí Y disculpa mi ignorancia No, no, porque acuérdate que los registros públicos son públicos Por ende, entonces no es tan difícil ¿Tú buscaste? No, uno tiene contactos Ni uno tiene fuentes Entonces yo lo sabía Ahora bien, a mí eso no me preocupaba Porque independientemente de que la beba no estuviera declarada por ley Automáticamente la niña Aunque fuera declarada por su madre Le salía el apellido del papá Porque ellos están casados Entonces, como están casados de manera legal La niña automáticamente iba a tener el apellido de su padre Lo que me extrañaba era que todavía en tres meses después Casi cuatro meses La niña no estaba declarada Creo que cuatro son Casi cuatro meses Es verdad, la niña nació como en marzo Pues resulta que aparentemente Desde el día de ayer Está ya confirmándose Se declararon De que Anuel ya habría declarado a la bebé O sea que eso es un muy buen paso Porque al final Según una página Richard Y que fue la abuela que fue A declararla A declararla Vuelvo y te reitero No es necesario que el padre esté presente Ya no Porque como es un matrimonio La niña automáticamente le sale su apellido Y esto fue publicado en varias páginas de internet La supuesta declaración Entonces la niña tiene segundo nombre Según la hoja que ellas publicaron Todavía no tengo el dato del segundo nombre No, pero aquí está Ah, ok Ahí la captura Déjame ver si la interpreto No, tú no vas a lograr interpretar nada Porque obviamente está borrada La información más importante Porque salen cédulas Exactamente Y acuérdate que los nombres de minores Se omiten por ciertas Ah, sí, sí Tú sabes razones Gracias, gracias Pero fue ayer Dice el día Fue ayer Se declaró Antes Yo recuerdo que cuando uno nacía Mandaban como al papá No, dice que fue declarada del 8 No ayer Ayer estábamos a 10 Sí, ahí dice el día Dice 8, 8, 2023 Ok O sea, fue antes de ayer Ayer era 10 Ayer era 10 8, 8 Ok Cuando uno nacía antes Yo recuerdo que el padre Iba y te declaraba como de una vez Sí Lo normal es eso Lo normal Y si el padre no iba Te mandaban un abuelo Un familiar y eso Le traía muchos problemas A personas después que crecían Porque Declaración tardía Sí, y no Y que te ponían otro apellido Y no, incluso te salía en el documento Que era una declaración tardía Tardía Tengo entendido que ya no existe ¿Cómo se hace? La declaración tardía Ya lo quitaron ¿Cómo se hace ahora? Porque antes usted tenía que Mucha gente para que no lo escriban mal Lo anotaban Y como quiera lo escribían mal Yo tengo una tía mía Que mi abuela la mandó a declarar con alguien ¿Y cómo le puso? No, él le cambió el apellido Eso pasaba O sea, porque al viejo Dice que se le olvidó el apellido Y le ponían que le llegaba a la mente Y le puso Y ya tú sabes El lío ¿Qué es eso? Y bueno, puedo Y la suerte es que en la Junta Central Electoral También existe El área de correcciones De apellidos De hasta incluso Para Te lo digo porque Ayer justamente me llegó El caso de un amigo Que está haciendo la corrección Del nombre De colocar el segundo apellido De su madre Y hacerle la corrección A la primera letra Porque le está La pusieron mal Exactamente Porque le está en proceso De una ciudadanía española ¿Y tú sabes que a mí me pasó Por ejemplo En la familia de mi padre A mí me pusieron el apellido Que no es Y la familia se dio cuenta Mucho tiempo después Tanto Así que ellos nos estuvieron buscando Porque hubo cierta distancia Y no nos encontraban Porque no teníamos el apellido Que correspondía Pero te lo arreglaron No Que lo arreglaron Eso va a quedar Así mi amor Mientras la vida yo tenga Y yo tengo un tío Que se supone Que el primer nombre Y el segundo Iba de una manera Y se lo pusieron De otra Ya tú sabes Que él tuvo que arreglar Todo su documento Y lo costoso Que salen esos procesos Porque no son procesos baratos Y la lucha que te da Gracias a ti Yo creo que ya no se está cogiendo Tanta lucha Es sobre todo Porque tú tienes que Buscarte un abogado No lo puedes hacer tú Por tú solo Si no tú tienes que Buscarte un abogado Un experto en la materia Para que te pueda hacer El proceso Y eso cuesta dinero Mucho dinero Sí Entonces Vuelvo y le reitero Si automáticamente Su niño nace Ahí en la mayoría De los hospitales públicos De este país Hay un Digamos una pequeña junta Una cuestión Para que usted Registre a su niño Y desde el año 2010 En hacia adelante Va a tener Un número único Ese número único Va a ser el número De la cédula del niño El número de De todos los permisos Que usted vaya a sacar Como en Estados Unidos Que hay ¿Cómo que se llama esto? El social Exacto Porque tú sabes Que lo que nacimos Del 2010 para abajo Tenemos muchos números En todos nuestros Folio Folio número tal Del libro Cuando yo quería Cuando yo quería O mi mamá Buscaba un documento A mí me declararon En el Seibo Sí En el Seibo Sí Entonces yo recuerdo Que mi mamá Siempre me daba El número del folio El del libro El 05 Folio tal Y eso lo buscan Ahí que te encuentran Pero ahora Por ejemplo Con el número único Si tú tienes Tu licencia Va a ser el mismo número De la cédula Del pasaporte O sea Va a ser el número De todos tus permisos Y vas a sacar Un arma de fuego O sea Como que todo Para tú no tener Tantos números Pero yo le tengo Una prueba aquí Yo sé que ustedes No se saben su cédula ¿Tú te la sabes? Claro Desde que me la dieron De memoria Desde que me la dieron Desde que me la dieron Eduardo ¿Tú no te sabes tu cédula? ¿O los 11 números? No Claro Pero no se sabe Ni dónde Como Pero ¿Con qué inicia? Dime que sí 001 ¿Cómo es? 001 Pero hay algo Que me sorprende Ya de que la niña Fue declarada ¿Por qué esperar Tanto tiempo? O sea Ya es el padre Que autoriza Y dice sí Porque si es como Richard dice De que ya el padre No tiene que estar presente ¿Por qué no se declaró De una vez? Me imagino Que como la madre Es artista Quizá no tuvo No hizo los ajustes Necesarios Porque ciertamente Tú sabes lo que implica Ir una figura A un registro civil Es un poco complicado Pero en la clínica Debe haber Por más simple Que la gente lo vea No y en la clínica Te dan la certificación Con el nombre Por lo menos Yo lo hice así Con mis hijos Que ya yo sabía Cómo se iban a llamar Y yo tengo una certificación Sofía, Edith, Sanabria, Valdeta Ta, 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 ta Oh Porque Qué bueno que fue declarada Por lo menos Porque yo creo que Todo niño merece Amores Pero que tiene que ser declarada Y te voy a decir una cosa Sí, pero que se supone Que tú entiendes Que figura Con tanto dinero Que eso no es Pero en una declaración No haya estado declarada Porque tú crees No, y tú crees No va a tener vida Si no declara Igual tú crees Que va a ser el siguiente paso De la bebé Sacarle el pasaporte Porque donde Ella está De aquí para allá Y de allá para acá Ella va a vivir En un avión Hasta la abuela Hay que conseguir eso No, pero Lo que te estoy diciendo No se puede registrar Bueno, pero yo sé De un caso Cercano a mi familia Que se duró un tiempo Para declarar la niña Porque había una duda No estoy Ojo al dato Prueba de adentro Pero eso no importa Prueba de adentro Claro que sí Claro que importa Prueba de adentro Claro que importa Tengo entendido Que si tú como padre Quieres solamente Ponerle tu nombre Y tu apellido Tú puedes hacerlo Sí, pero vuelvo Y te repito Que en esa ocasión Que le pasó a esa persona Acercana a mí No se había declarado Incluso eran unos mellizos Porque había una duda Del papá Ey Eso Muchos hombres Hacían eso antes Sí Las famosas declaraciones Tardillas Era porque él decía Bueno Será mío No Esa barriga no es mía Exactamente Esa barriga no es mía Ella entonces tendrá Tiene el gasmey Gasmey Guillermo Bueno Esa es la gran pregunta Porque en la En la fotografía que está Solo se ve El nombre aquí Cataleya Número tal tal De identidad Pero no sale El tema de los padres Supongo que Que vuelvo y repito Fue la abuela Que fue a declararla Según las fotos Virales Eso es que próximamente Me confirman que fue Una tercera persona Que la declaró Claro Es posible Para eso dentro De nuestro registro Simple y llanamente Tenía que ir con la Certificación La documentación De ambos padres Y ahí fue la abuela Es decir la madre De Yairín Y regularmente Cuando están casados Te piden que lleves Una copia Del acta de matrimonio Excelente Gracias Entonces Catleya Gasmey Guillermo Se supone Se supone que debe ser Mira hay un hombre Con un nombre comercial A nivel de abreviatura No Catleya Señor Ese nombre me encanta A mí también Vieron a ella y a Tecachi En En Miami En Orlando En Orlando En Los Juegos Siento como que Tecachi Está como más chilling ¿No has notado? De verdad Lo sentí Públicamente Está como más aterrizado Que no se lleva de ella Porque ella le advirtió Que fuera a su citatorio Para que no lo agarraran La que no veía A su citatorio Bueno viene ella La otra semana Y una de las cosas que vimos Y una de las cosas que vimos El día de ayer Y que ella lo publicó Es justamente que tiene Regresó con su anterior estilista Ay sí Y qué bueno A mí me gustó como andaba ayer Andaba muy linda Parecía una muñequita Yes La cubana Precisamente nosotros Que ayer estábamos hablando ¿Y cómo ustedes conocen Tanta gente del medio? Pero ven acá Lo indico Entra a su Instagram Y tú ves su descripción Manito Es parte de No, no Pero pregunto O sea ella la taggeó O fue que la vieron detrás Ustedes en un video No ella sale No es ni tú sabes Porque a ti te llega Es información al WhatsApp No que a ti te llega Al WhatsApp primero Es parte de nuestro trabajo Usted brecha mucho Hay una cuenta De Hay una cuenta de Instagram Que tiene un tiempo Como tirándole una cosita Yailene No sé cómo No recuerda el nombre Como del Usher de la cuenta Que eso es funda y funda y funda Esa cuenta subió Hice una publicación En alusión diciendo Como que a Yailene Que ese video es viejo Que eso es de cuando Ella se ve Se ve que actual Que ella estaba Pero es que al lado Se ve Tecacho No se dejó los cabellos largos No entendía Se veía que era un video actual Porque estaba Tecacho Ahí en el video Bueno mira que pasa El video donde sale Yailene Con la joven Que se llama Janet Acosta ¿Verdad que sí? Ella fue que subió la foto Míralo aquí Estilismo Estaba hermosa La verdad que sí lo me encantó Y la taggeó Y ella subió la foto Y puso Yailene la más viral Estilismo Y en su descripción Ella tiene Que es Dirección creativa No sé qué cuánto Beauty style Fue verdad lo de Carl Claro que fue verdad Entonces la niña Hace un muy buen trabajo Y ayer Y ustedes lo dudaban Teníamos la esperanza Y entonces ese outfit Que le puso la muchacha Está On point Pero esa fue la joven Que dijo que ella no le pagó No Este otro Creo que es otra Pero y cuántas Estilistas que ella tenía Tres Mi amor Cuando yo estaba con Anuel Ella tuvo un equipo de trabajo Ya tú sabes Pero yo juraba que era Que era la misma Cuando estaba con Anuel Bueno pero ella dice Que volvió Ella dice Qué bueno que volvió O sea había una publicación Que dice Qué bueno que volvió Fulana Con la artista Porque yo lo que creo Es que la del tema Creo que fue con unos vestidos Con unas cosas Ah con la ropa Con los outfits De las fiestas Correcto En breve Hay un tema picante Que vamos a debatir aquí Atención el que viene De pueblo Ay Ay sí Nombres raros Que se ponen De los pueblos En breve La plataforma Que más pique da El gobierno Caqueta Tabanas El show del Vini Corporal